No, hasta ahora venimos bastante tranquilos, como se podrá ver en los partes, se están testeando menor cantidad de gente, o sea, de hecho el rango horario de hisopados se disminuyó de 8 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados también 2 horas nada más se hisopa, y la cantidad diaria que asiste a hisoparse es mínima, estamos entre alrededor de 10 pacientes diarios, 15 como mucho, en los centros de salud también se está hisopando de manera muy disminuida, y hasta ahora venimos hisopando a todas las personas que lo necesiten, como es tan baja la prevalencia que hay, no es necesario tener tantas indicaciones y aquel que lo solicite se puede hisopar. ¿Cuál es el nivel de prevalencia, esto que decías? De los 10 que se analizan por día, ¿cuántos dan positivo? Bueno, por semana llegamos a tener 6 positivos, 4 positivos como mucho, o sea, muy bajo, muy bajo por semana tenemos la prevalencia, hay 10 que no tenemos positivos. Los privados, por lo general, que son también los laboratorios que nos dan los datos, cada vez que van teniendo algún positivo nos informan, pero a esta altura por semana no están teniendo. Y a nivel nacional se hablaba de una mínima tendencia de suba en los casos, ¿eso acá no se observa? No, acá no se observa, de hecho lo que se observa es que, o sea, hay más virus respiratorios en la población infantil, de hecho el hospital de niños está teniendo un montón de virus respiratorios, tanto sincicial como influenza, pero bueno, también estamos tratando de ver si podemos hacer un panel ampliado para ver algún tipo de otro virus, pero no, en general acá no llegó esa tendencia. Pero también, digamos, están expectantes respecto de que pueda pasar, ¿ustedes han escuchado esta leve tendencia en alza? Sí, se escucha, se escucha, se está atento siempre, pero bueno, como viene todo tan, digamos, limitado, tan en stand-by, digamos, sería la palabra, y aparte estamos tan curtidos con el tema de la pandemia que el mínimo aumento que tengamos estamos capacitados, digamos, para sobrellevarlo, pero bueno, como te dije, ahora lo que se está viendo es la circulación de otros virus, más que COVID, el virus respiratorios y en la población infantil también un montón. Carolina, ¿y se encuentran con la mayoría de la gente vacunada? ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿De la gente aún la que da positivo? Sí, aún la que está dando positivo, que es muy, muy, muy baja, hay alguna proporción que está vacunada, pero igualmente quedan algunos de los sectores por vacunación, por vacunarse la vacuna, digamos. También hay que tener en cuenta que tenemos el tema de la vacunación de la gripe, de la neumonía, hay que tenerlo en cuenta y bueno, se van viendo por etapas, pero bueno. Y en general la sintomatología que presentan es más leve, esto que se dice respecto de quienes están vacunados, que pueden pasarlo como un leve resfrío. ¿Se ve también, a quienes se disopan, que los síntomas son leves? Sí, sí, sí. Se nota claramente también en el análisis de la gente que está vacunada, por ejemplo, cuando uno y esa persona se hace una PCR, la carga viral, y todo se ve que tiene una cierta carga viral, pero la sintomatología es mucho menor. Que en otro caso de una persona que no haya estado vacunada, con esa carga viral, los síntomas son claramente mucho más evidentes. O sea, se nota la diferencia. Me decías entonces, como para cerrar Carolina, que están tranquilos hoy, pero en caso de haber un aumento están con, digamos, con la capacitación que les dio haber pasado, digamos, la pandemia. Que ya saben, ya conocen. La verdad que el tiempo, sí, 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 este tiempo ya nos dejó bastante, digamos, capacitados, preparados, ante cualquier evento que pueda llegar a pasar, estamos bien. Gracias. 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 Gracias.